... Cardenal Luis José Rueda Paricio, bienvenido a City Noticias fin de semana. Muchas gracias Rafael y gracias a todas las familias que están con City TV en este domingo de resurrección. Cardenal, finaliza la Semana Santa, mucho se habló del perdón y del amor desde el Vaticano y en las iglesias de la ciudad. ¿Qué reflexión le deja esta Semana Mayor? Señor, Cristo Jesús ha estado tocando nuestro corazón, nos ha estado llenando de eso que usted acaba de decir Rafael, de la necesidad del perdón, de la reconciliación, de renovarnos en la esperanza, de renovarnos en la fraternidad. Por lo tanto, Cristo nos ha hablado y nos seguirá hablando profundamente. Cardenal, y este mensaje llega en un momento en el que el país otra vez hay un recrudecimiento de la violencia. Ustedes están preocupados por lo que está pasando en varios territorios de nuestro país. Nos preocupa la vida de los colombianos. Nos preocupa la vida de las familias, de las comunidades que están allí, inmersas en medio del conflicto. Y estamos haciendo siempre un llamado, un llamado misionero al corazón de los violentos, diciéndoles, por favor, paren la guerra, respeten la vida. Y estamos diciendo, unámonos todos. Y el liderazgo político de Colombia tiene que ponerse al servicio de la vida, de la reconciliación y de la paz de todas las regiones de nuestro país. Ese mensaje, Cardenal, va acompañado de una invitación al diálogo. Vemos que ha habido problemas con el Estado Mayor Central. Los diálogos estuvieron en crisis. ¿Cuál es ese llamado que ustedes están haciendo a que se sienten en la mesa después de ese silencio de los fusiles? El diálogo es un camino arduo, es difícil, pero es el camino lógico, es el camino racional, es el camino esperanzado. Sabemos que es lento, que muchas veces las mesas de diálogo no son fáciles. Es un trabajo arduo y eso lo tiene que aprender Colombia y lo ha aprendido a través de la historia. Tiene que ponerlo en práctica para que de ninguna manera nos levantemos de la mesa y para que de todas formas nosotros nos pongamos al servicio de un diálogo reconstructor de la paz de nuestro país. Cardenal, usted hablaba de los liderazgos políticos. Hablemos del país. Tenemos una serie de reformas que han estado empantanadas. Se está hablando ahora de una constituyente. Ustedes desde la Iglesia, desde la Conferencia Episcopal y su opinión, ¿cómo ven el rumbo del país? Yo pienso que todos tenemos como la actitud de aportar. Creo que todos tienen la voluntad de hacerlo, pero que sea la oportunidad ahora que estamos celebrando la resurrección del Señor, que resucite la fraternidad, que resucite la capacidad de buscar el bien común a través de todas las reformas que están pendientes. Hablemos del papado de Francisco. Mucho ha preocupado al mundo la salud del sumo pontífice y hablemos de las reflexiones que nos dejan esta Semana Mayor. El Papa es un ser humano. El Papa es frágil. El Papa tiene 87 años, Rafael. Usted es muy joven. El Papa es un hombre de mucho trayecto, de mucho trabajo. Pero el Papa está en medio de sus dolores físicos, de sus quebrantos, con una lucidez y con el deseo de que la Iglesia sea una Iglesia misionera, una Iglesia en salida, una Iglesia al encuentro de los más necesitados. Y de hecho, él lo hace. El papado de Francisco ha despertado mucha polémica. Algunas decisiones que ha tomado, por ejemplo, recientemente anunciar que se pueden bendecir a personas que tengan parejas del mismo sexo. Desde la Iglesia colombiana, ¿cómo ven esto? Nosotros vemos al Papa muy coherente con estos pasos, porque es un Papa de la apertura. Él ha dicho que la salvación es para todos. Nos ha enseñado en su magisterio que no debemos excluir a nadie. Por lo tanto, nosotros como Iglesia colombiana nos disponemos siempre a bendecir a las personas, porque no llegamos a juzgar, no llegamos a condenar, no llegamos a discriminar, sino a tender la mano misericordiosa en el nombre del Señor, porque Él la atiende también con nosotros a pesar de nuestras fragilidades y pecados. Arzobispo de Bogotá y Presidente de la Conferencia Episcopal y también Cardenal de Colombia. Muchísimas gracias por este espacio. Rafael, a usted y un deseo para City TV y a todos los que se conectan en Colombia y en América Latina con este canal desde Bogotá para que reciban las bendiciones del Señor y podamos decir resucitó de veras mi amor y mi esperanza, el amor de Colombia y la esperanza de Colombia en Cristo resucitado. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.